Suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a gritar que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Ay, 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 ay Claro que sí Y baile de Madrid Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a gritar que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, 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 suave Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Ahí estuvo con ustedes, Zapidoro José Bernardo Arroyo